¿Siempre no regresó? Pues es que no le han llegado el precio a Camichí. Pero si se va de raíz y dice que paga. Pues yo no sé, al igual y si le marca y le pregunta qué onda, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿O qué onda? ¿Qué hay? Yo digo que hay que juntar todo sin pagarle el día. Oye... Ah, sí, yo el viernes hablé con el ingeniero de la Rosa porque recordarán ustedes que les dije el viernes pasado que iba a hablar con el ingeniero de la Rosa para ver ciertas cosas con el tema de Camichí. Y el ingeniero de la Rosa me dijo, no es problema mío, es problema de ella. Ella no quiere estar en volumen 4. O sea... Pero hay algún motivo o somos nosotras que no nos quiere tener. A mí me sacó el tema que pagaba mucho de taxi. Ajá. Si vive aquí a la vuelta, Camil. Que paga mucho de taxi y que no va a poder estar pagando 50 pesos más. O a lo mejor quiere ella estar sola con usted y nosotras como que aquí ya no o quiere estar de solita. Ya no tenemos Camila. Bueno, pregúntenselo a ellas. Ay, Camil regresa. Todos te extrañamos, ¿verdad que sí, amigos? Pues la Rosa dice que no. El destito lo extraña. ¿La extrañas? Se siente raro, volumen sin Camil. Dice Pilo, sí la extraño, sí la extraño. No tengo a quién decir. ¿Y cómo se dice? Nos faltaba una rubia aquí porque pues éramos las tres rubias naturales. Vamos a poner a Chavis de Rubia. ¡Pásale, Valdés! Y...